¿Te haría ilusión volver el próximo año como nominado? Sí, y realmente quiero volver aquí a España. Es mi primer programa de hoy en España. Y estoy muy feliz de estar aquí en Madrid, así que estoy esperando a performar Liar Liar. ¿Y esta noche Pharrell se llevara algún premio? ¿Lo recogerías en su nombre? Sí, Pharrell ha sido un gran mentor de mí y un gran amigo de mí. Y sinceramente podría decir que no estaría aquí sin su guía. Y estoy muy orgulloso de que está obteniendo todas estas premios y todas estas nominaciones, porque lo merece. No nadie trabaja más que ese hombre. ¿Cuál es la canción del año que, escuchando mucho, ha sido increíble? Creo que Happy fue una de esas canciones de Pharrell. Fue una de esas canciones que solo fue alrededor del mundo. Y no podías ir sin escuchar Happy. Y realmente creo que es la canción del año. Así que, ya sabes, debería haber obtenido esa canción. ¿Cuál es tu álbum y película del año? Mi álbum favorito del año definitivamente fue Pharrell's álbum Girl. Tenía tantas canciones que disfruté. Mi álbum favorito del año creo que fue la película de James Brown, Get On Up. ¿Cuál fue tu primer momento en tocar en el stage? Uno de mis primeros momentos en la performance fue el tour en Europa con Pharrell. Tengo la capacidad de abrirlo en su tour. Así que fue una experiencia increíble. Tengo que aprender mucho de él en vivo. Y, por supuesto, siempre es divertido viajar con amigos. ¿Cuál será tu siguiente canción aquí en España? No estoy segura todavía. Hay algunas maneras que podríamos ir. Pero ahora definitivamente estoy trabajando en una nueva música. Tengo un segundo álbum preparado. Tengo que trabajar con Pharrell y otros grandes producentes. Así que, espero que tenga un buen álbum para ustedes. ¿Cómo vas a gastar el tiempo en este año? Tengo que gastar el tiempo con mi familia. Siempre viajando. Así que es bueno estar con tu familia, tus amigos. Y realmente no hacer nada. Solo relajarse. ¿Cuál fue tu experiencia hoy en día? ¿Cuál fue tu experiencia? Fue increíble. Los fanáticos aquí en España están muy increíbles. Están expandiendo la música. No hay nada más amor. Y escuché a mucha gente cantando la canción. Así que me ha hecho muy feliz. ¿Verdad volver a España de nuevo? Sí. Esperamos estar aquí en el año nuevo. Y volver a reestablir la relación con los fanáticos aquí. Porque, como he dicho, ha sido increíble. Así que, ¿qué tal? Esto es Chris Cab. Y quiero agradecerles a todos a los Interregantes. A los Interregantes.com